Lindo grupo, o sea, como estábamos repartidos los países, era obvio que los cabezas de serie son selecciones que ya están formadas y han tenido muy buenas actuaciones y en los otros grupos también, o sea, iba a ser un grupo difícil. Nosotros respetamos a todos los países por igual, pero tenemos mucha confianza en el jugador de la selección de Perú. ¿Puedes explicar la frase de que sea un lindo grupo? Que tenemos chances, eso es lo que pienso. ¿Puedes desarrollar la idea, por favor, porque está Brasil, está Colombia? Tenemos fe en los chicos, los veo bien. Entonces, bueno, creo que es un grupo lindo, como está el calendario también. O sea, empezamos en un partido a pedir de boca, jugar contra una potencia mundial, jugar contra el que más mundiales ha ganado, contra una potencia en fútbol. Va a ser muy lindo debutar contra Brasil. ¿Qué Brasil será ese Brasil? Brasil va a ser candidato, obvio, no tiene la presión de ser local, que creo que eso en el mundial lo perjudicó un poco. El día que pierde y que quede eliminado, su estrella no jugó, Neymar estaba lesionado. Me imagino que en esta Copa América van con la expectativa de intentar ganarla. Eso es lo que me imagino de Brasil. Pero bueno, nosotros lo vamos a respetar muchísimo, al igual que a Venezuela y a Colombia. Pero tenemos mucha confianza en los jugadores de fútbol de la selección de Perú. ¡Gracias!